Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar Que pensara esa criatura que yo la habría de rogar Que pensara esa criatura que yo la habría de rogar Mejorcitas he tenido y les he pagado mal Mejorcitas he tenido y les he pagado mal Continua esa chaparra que hoy empiezo a enamorar Ayer va la despedida Yo se las vengo a dejar Las que no me pueda ver tampoco le mirar Ayer va la despedida